Hola amigos, soy Monse Cruixens, más conocida por vosotros como Misión. Han contactado conmigo para que os pueda explicar, contar toda mi experiencia con Max Music. Tengo muy buenos recuerdos en Max Music. Tengo experiencias divertidas, inolvidables, gente que conocí allí que todavía me acuerdo mucho de ellos y alguno de ellos sigo en contacto. ¿Cómo puedo empezar? Pues que hace muchísimos años me descubrieron cantando unas canciones. Y bueno, empecé a hacer covers como voz de estudio. Entonces un día uno de estos productores me comentó que Ricard Campoy quería conocerme en Max Music. Y recuerdo el primer día que entré allí en la gran sala de juntas que tenían y allí conocí a Ricard. Entonces, bueno, fue un bonito recuerdo. Allí me contó lo que hacían. Para mí era totalmente nuevo, diferente. Y bueno, nos conocimos y empecé con ellos mi gran aventura. Entonces esa aventura que consiste en grabar unos temas como Misión. Y empezar, pues bueno, actuar, actuar en discotecas, en grandes conciertos y empezar a conocer, a conocer, a conocer gente. Cosas bonitas. Viajé muchísimo. La gente era súper educada, súper servicial, te aconsejaba bien, te decía, mira Montse esto, mira Montse lo otro. Y la verdad es que realmente tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos de todos ellos. Empezando desde la promoción, dirección, los AR, productores, que empecé a grabar y grabar con Tem Productions. Y también pues el manager, el road manager, el Ferran. Bueno, bueno. Fue una época bastante, bastante emocionante para mí. Hace mucho tiempo. Y nada, ¿qué puedo contaros? Que aparte de estar por toda España, también Ricard me dio la oportunidad de poder estar en Italia. Allí grabé ciertas cosas. También conocí a gente maravillosa. Y bueno, no tengo ningún, ningún, ningún mal recuerdo de Max Music. Cuando estoy viendo ahora por YouTube, estoy viendo en Instagram, todos los recuerdos, las canciones, todos esos artistas de los grandes conciertos. Pues evidentemente me entra mucha nostalgia, me entra mucha nostalgia porque tengo vivencias realmente muy, muy bonitas. Tengo vivencias muy bonitas, tengo vivencias que están allí en mi recuerdo. Evidentemente la vida cambia. A mí la vida me ha cambiado mucho. Afortunada, desgraciadamente, tuve un parón en mi vida, cosas que pasan. Y bueno, una persona contactó conmigo a través de Instagram y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho el hecho de que quieran que cuente mi experiencia. Mi experiencia en Italia. Gente maravillosa, un gran estudio de grabación, canciones fantásticas. Desgraciadamente no salieron a la luz, pero allí están, ¿no? Están aquí en mi cabeza cosas buenas cuando empecé. Mi primer tema de misión, el gran tema Think Twice, el gran tema Missing, mis bailarinas, las evas. Y, ostras, tengo mi primera actuación que, ostras, tanta gente, tantísima gente que venían a escuchar, no solamente a Missing, evidentemente, venían a escuchar muchísimos actores, cantantes, perdón, muchísimos artistas que estaban en la época dance, muchos covers. Y tengo, de verdad, tengo unos recuerdos maravillosos, ¿no? Mi primera actuación, diferentes escenarios, grandes, pequeños, viajar, aviones, horas y horas en coche. Y yo, como no callo ni debajo del agua, pues entonces yo siempre estaba hablando con Ferran, le estaba hablando, tuve muchas horas, muchas horas, muchas horas de viaje junto a Rebeca y con Ana, con Ferran, con Dani, bueno, 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 bueno. Fue, de verdad que os digo de todo corazón que fue una época bastante bonita en mi vida. La recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño y, sobre todo, ¿qué puedo decir de Max Music? Que a lo mejor esto la gente no lo sabe. Era un gran, una gran empresa, pero con, que tenía mucho, o sea, cuidaba mucho a sus artistas, los cuidaba muchísimo y cuidaba mucho también a su personal, a sus trabajadores. Todos estaban contentos, todos trabajaban a gusto. Evidentemente que es cansado porque viajas aquí, viajas allí, para arriba, para abajo, evidentemente. Pero una cosa es cansancio, la otra cosa es trabajar a gusto. Y la gente que estaba ahí, empezando desde la chica que estaba en recepción, repito, todos, todos, son grandes, grandes personas, ¿no? Que cuidaban mucho, mucho a los artistas y eso creo que es importante que se sepa, ¿no? Porque, por lo menos por mi experiencia, a mí me trataron fantásticamente. Evidentemente que he hecho de menos, sí, lo he hecho mucho de menos, pero son etapas de la vida. La vida te viene, te va y a veces tienes que hacer un think twice de aceptar esas épocas que te vienen en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando contactaron, pues no puedo decir muchas cosas más, sino que fue una experiencia bonita, grandes recuerdos, que a lo mejor vuelvo. ¿Quién sabe? La vida, nunca puedes decir esto se ha acabado o esto acaba de empezar. Nunca lo puedes decir, nunca lo puedes decir, porque la vida te sorprende cada día, cada día, cada nuevo día te sorprende. Entonces, pues bueno, solamente puedo deciros que me encanta hablar con vosotros. Este reencuentro, muy sorprendente para mí, me encanta poderos explicaros mis experiencias, de verdad. Tengo unos bonitos recuerdos de los ensayos previos, de los viajes que para arriba, para abajo estaba cansada, pero después cuando se lees el escenario y veías a la gente que realmente disfrutaba escuchándote y bailando y, bueno, todo el cansancio, todo lo que en ese momento estás realmente agotado, se te pasa. Y después dices, bueno, pues ahora me vuelvo a Barcelona, ¿no? O a veces ni pasábamos por Barcelona, nos ibas a otra parte. Pero, y la gente, sobre todo tengo muy buen recuerdo de la gente. De ese cariño que te tienen, que te cuidan y que echo de menos, echo de menos lo que, la experiencia que viví con toda esta gente. Y cuando pasó todo esto de Max Music, a mí, es cuando yo estaba en Italia y cuando llegué a mí ni me lo creía, ¿no? De qué es lo que estaba pasando. Pero, tengo que decir que le estoy muy agradecida a Ricard, a Ricard Campoy, porque fue una de las mejores épocas de mi vida y más felices. Y eso se lo agradeceré toda la vida. Bueno, espero que estéis todos bien, que os haya gustado mi vídeo y que espero veros pronto. Y escucharos. Un beso. Adiós. Adiós. Adiós.